Siempre me ha parecido muy interesante su vida, por el amor que irradió, yo creía que eran cientos de pacientes, fueron miles y miles en toda la larga vida. Y fui a saludarlo cuando él estaba en el momento más triste de su vida, que había muerto su esposa, y nunca vi un hombre extrañar tanto de una mujer. Y yo había llevado ya escrita la primera página, y se la propuse y él no tenía ganas de nada, aparte no podía ilvanar ninguna palabra, todas estaban trabadas en la garganta. Le leí esa página y dice, podría ser la primera. Y lo fui llevando, y bueno, lo llené de incordios y de problemas, y así empezó la idea. Está lleno de anécdotas, lleno de vivencias, arrancando de que él es un cuidadoso extremo de la palabra, es un culto de la palabra. Había que, nada que hiera al otro, tan fuera de moda actualmente, nada que fuera a ofender al otro, que lo hiera, que a ver si lo puede interpretar mal, por eso que no ha generado enemigos en su ambiente, es muy amado por todos, y eso sin duda, y en su depresión, en el estado que estaba, nunca vivió solo en su vida, 60 años durmiendo con la misma mujer sin haber faltado una noche. Entonces, estar solo, empezaba a ver que nada de lo que había hecho servía, de que no había, y bueno, fue empezar a tirar de la piola de su vida, y aparecían todas las instituciones, fundó la asociación médica, la asociación de pediatría, desde el centro fue su presidente, estuvo en la asociación de Corpi, que sigue siendo una fundación, un lugar que atienda tanta gente hoy, antes era por la pandemia de parálisis infantil, que hizo estragos, y ahora con toda clase de... Y luego con Corín, y bueno, nos encontramos que había sido una vida riquísima, ¿no? Y después el anedotario también de esa época gloriosa y tan llena de... que es la visita a domicilio. Antes nadie iba a ver al médico, y eran cuatro o cinco en toda la barría, Sierra Valle, Manegra, la Madrid, la Prida, la visita a domicilio, doctor, iba a tu casa. No estaba el hospital de niños, o sea que los domingos, a la tarde, a la noche, feriado, cuando fuera, nadie, todo el mundo recurría a llamar a su casa, y había que condicionar la casa, había que lavar al paciente, cambiar la sábana, acomodar el baño, limpiar, y eran cuatro o cinco. Bueno, andá un día al hospital de niños, y fíjate la cantidad que hay, todos ellos llamarían a un pediatra, que eran cuatro. Bueno, Graciela, ¿cómo tomaron esta posibilidad de tener estos fondos del libro para Corim? Bueno, fue una grata sorpresa. Un día se acercó el doctor C. a Corim, y Daniel también, y nos contaron de este libro que estaba ya a punto de editarse, y bueno, realmente suma, porque, bueno, Corim siempre tiene necesidades, tanto de recursos como para los niños que allí asisten, que es de los bebés de cero a tres años, después inicial, primaria, y los chicos del CFI, y bueno, siempre es necesario aportes económicos para la institución. Así que, bueno, fue muy bienvenido, y allí estaremos. Los números, el teléfono fijo de Corim, para el que quiera el libro, es 430-201, si no, el celular es 1552-3532, y allí pueden ir llamando pediatras que quieran leer este libro, o personas que han sido atendidas con el doctor C. o que lo conozcan, y que quieran aportar para Corim, o tener un regalo hacia otro de un libro, y pueden ir llamando para reservarlo. Y bueno, nosotros después les estaremos avisando cuando falta poco ya para que esté la impresión hecha.